¿Estás contenta? ¿Estás contenta ya? Acabas de cerrar, paraste entre las puertas No ves las consecuencias ¿Estás contenta? ¿Estás contenta tú? Persigues tu ambición, con ciega, pleites vía Es pura hipocresía, no entiendo que quieres probar Puede salirte muy mal Ciudadanos dos, hay una enemiga que debe ser capturada Ella es la culpable de todo lo que le pasó a esos pobres y tristes monos Su piel verde es prueba de su naturaleza retorcida Esa loca, esa repulsiva bruja malvada Elfis, no tengas miedo No, no tengo miedo Es el mago quien debería tener miedo Ay Elfis, hazme caso Pide perdón antes que sea demasiado tarde Todavía hay remedio Todavía puede ser El mago puede perdonarte El mago puede perdonarte No sé No me importa No Ya no importa No, ya no Algo ha cambiado en mí Algo ya no es igual Estoy cansada de seguir las reglas de alguien más No hay tiempo más No hay tiempo más No hay tiempo más No hay tiempo más No es tiempo de dormir He de cerrar mis ojos y confiar en mí Y debo intentar vencer la gravedad, intentaré vencer la gravedad, jamás me detendrán. Y debo intentar vencer la gravedad, intentaré vencer la gravedad, jamás me detendré la gravedad, jamás me detendré la gravedad, jamás me detendré la gravedad. Y debo intentar vencer la gravedad, intentaré vencer la gravedad, jamás me detendrán. ¡Abran esas puertas en nombre de Dios! ¿Qué haces? ¡Basta! ¡Eso fue lo que causó todo esto! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Basta! Y bien, ¿dónde están tus alas? Tal vez no eras tan poderosa como pensábamos. ¡Mira, linda! ¡Dónde está! ¡Ven conmigo! ¡Rápido! Imagina lo que podríamos hacer, juntas. Sin límite, unidas y sin límite, mejor equipo no podríamos formar, grita, si las dos soñamos. ¡Juntas lo logramos! ¡Nadie más nos detendrá! ¡Solas tú y yo! ¡Enciendo la gravedad! ¡Juntas tú y yo! ¡Enciendo la gravedad! ¡Jamás nos detendrá! Y... ¡Vienes! ¡Ay, Elfis! ¡Estás helada! ¡Espera! ¡Ay! ¡Mira, ponte esto! ¡Elfis! Que todo esto... Te haga muy feliz... ¿Sí? Que todo esto... Te haga muy feliz... Y a ti... Que esto te traiga paz... Que hayas encontrado... Lo que siempre habías deseado... Que seas muy feliz aquí... Muy feliz serás... Por... Tí... ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Soy yo a quien ustedes buscan! ¡Yo! ¡Soy yo! Si quieren encontrarme... Al cielo hay que mirar... Como alguien me dijo... Todos merecemos intentar... Y aunque yo vuele sola, vuelo con mi libertad Y quien se opoca mi mensaje escuchará Sabrán que estoy venciendo la gravedad Venme volar, venciendo la gravedad Y de mi nombre se hablará Y nadie aquí, en todos Ni el mago que temió mi voz De arriba me podrá Bajar Y nadie aquí, en todos Ni el mago que temió mi voz ¡Gracias!